¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los escuelas? Sí, estamos grandes, le estamos creyendo al Señor, no solo creemos en Él, sino creemos en que su palabra se cumple. Y si miramos hacia atrás, hermano, vámonos dando cuenta de que sí, efectivamente, se ha cumplido esa palabra de amor. Por favor, preocúpate de mí, yo me preocuparé de ti. Y vemos que cuando le hemos entregado las cosas al Señor, han salido adelante, han resultado. Hagamos la prueba si no lo hemos hecho todavía. O si un día sí, un día no, ojalá sea siempre, siempre. El Señor está siempre con nosotros Aunque nosotros nos dejemos Que nosotros nos vayamos para otro lado El Señor siempre, siempre Hermanitos queridos, está ahí Como yo les digo, golpeando la puerta Ojalá encuentren esa imagen Donde es muy lindo Que Jesús está golpeando una puerta Y cada vez que tú la mires Yo por lo menos lo tengo ahí Cada vez que lo miro, yo le digo Ya Señor, yo te abrí, vamos, vamos A lo mejor en este minuto, si el Señor me hace mirarlo Porque, ah, Él está afuerita O está en la mitad, un pie adelante Un pie adentro, otro afuera No, enterito hermanos Y el Espíritu Santo Como siempre ya Está atento a nosotros Que vamos a leer la palabra Para darnos la luz que necesitamos Y en Isaías 56 1, 2 Nos dice la palabra Así dice el Señor Observen el derecho Actúen con rectitud Pues ya llega mi salvación Y ya manifestaré mi liberación Dichoso el hombre que actúa así Que observa los prendimientos Y no lo profana Y evita actuar perversamente Palabra de Dios Y evita actuar perversamente Evita actuar el mal Evita mentir Evita robar Evita ser orgulloso Soberbio Aguista Evita estar ahí Con ellos Que hacen todo Divisiones Que van por caminos Que no corresponden Que vamos a la droga Que nos vamos a tomar Que vamos a hoy Evito eso hermanos Querido Evitemos el mal No juguemos con fuego Nosotros le decimos a los niños Ojo No pueden No prendas el fósforo No juegues con fuego Porque te puedes quemar Porque sabemos Que a lo mejor Una pura chispita Del fósforo Se van a quemar Y le prevenimos Eso nos dice el Señor Por eso es tan lindo Nos previene Ojo Evita Apártate No juegues con fuego Y nosotros No Si yo puedo No Los otros cayeron Conozco Tantas personas Amadas Que Eran tan soberbios No Eso que le pasó Uy Ellos no se preocuparon No A mi nunca me va a pasar Y Les pasó Y les pasó Con el dolor de mi alma Hermanos queridos Pero Yo le digo Señor Ayuda Ahí es una muestra Que realmente Realmente Hermanitos queridos Está esa soberbia No me preocupo Yo Condeno al otro Pero yo El Señor por ahí dice La palabra Cuídate Tú también Que puedes caer Así que Ojo Con tanta crítica Por el daño O el mal Que hacen los demás Veámonos nosotros Cómo andamos en eso Y nos vamos a llevar La tremenda sorpresa Que muchas veces Estamos nosotros también Y a veces peor Pero Estoy ciego Veo la bajita La poquito más Lo que ellos hacen Y no veo La tremenda viga Que yo tengo Así que Pedámosle hoy día Al Señor Que nos ayude A apartarnos Siempre del mal Que nos ayude Que nos ayude Que nos ayude Es a la tierra El que espera Su amor se vuelve Oración La noche inunda La tierra ¿Quién será El Hijo de Dios? El esperado Por todos Cuando vendrá El salvado El pueblo duerme Y no sabe Que el carpintero Es toda la historia Deseo Viento de Galilea Viento de Galilea Besa al Hijo de Dios Despídelo Del mundo Ya es el divino Señor Pisa la fría Cansada Sandalia en mano Salió Queriendo sentir El frío Que su alma entera Inundó Su gran destino La vida Su precio Sería sangre Y dolor Viento de Galilea Besa al Hijo De Dios Despídelo Del pueblo El niño Ya creció Viento de Galilea Rumbo al Jordán Salió Despídelo Despídelo Del mundo Ya es el divino Señor Despídelo Del pueblo El niño El niño Ya creció Creció El niño El niño El niño El niño El niño El niño Gracias por ver el video.